Hola chicos de Youtube, ¿cómo están? Pues estamos aquí hoy día en recetas de Mari Pues vamos a hacer chupetes de Lugma Pues para nosotros debemos de tener siempre nuestro mandil Y vamos con los ingredientes Pues acá tenemos Hemos licuado un kilo de Lugma Como ustedes lo ven en un bol bonito Con dos litros de agua Pues el procedimiento de la Lugma debe ser pelarlo Quitar las pepas y la pulpa licuarlo Pues leche Para todos mis chupetes Pues vamos a usar cuatro latas de leche Pura vida, pues a mi me salen muy ricos mis postres Yogur natural Leche en esclé Esencia de Lugma turbia Esencia colorante Bueno, como ustedes quieran Y pues Cucharones Y Un kilo y medio de azúcar Pues vamos a ir viendo si falta más Pues siempre me ha dado bien resultados La azúcar Un kilo y medio Y pues bueno Pues acá tenemos Cuatro litros de agua en un balde Pues en verdad son seis litros Pues como en la Lugma Hemos echado dos litros Entonces serían cuatro litros Y ya vamos a ver en el procedimiento Cuántos litros salen En todo Con la leche El azúcar Con todo Vamos con el procedimiento Vamos con el procedimiento Pues acá tenemos los cuatro litros de agua Y vamos a echar todo el licuadorazo de Lugma Con nuestro cucharón Que hemos dicho Vamos a sacarlo todo de Lugma Cuatro Vamos a echar la leche Moviendo, moviendo Echando, echando Moviendo, moviendo ¿Para qué los cuatro Los cuatro tarros? Pues algunos Solamente se siente la Lugma No se siente la leche Pues el chupete Sin leche es duro Y cuando está con leche Es suavecito Bien rico Pues nosotros debemos de echarle Los cuatro litros Los cuatro tarros de leche Para que sepa a Lugma con leche Ya echamos los cuatro Tarros de leche Al balde del licuadorazo de Lugma Pues ahora el procedimiento es ese Echar todo La botella De De yogur natural Todo, todo, todo Todo una botella Para que salga rico Espeso Pues si ustedes No quieren hacerlo así Pues lo pueden hacer De otras formas Pues yo lo hago así Para que salga rico Espesito Espesito Y muy delicioso Con sabor A Lugma Pues ya echamos el yogur Pues vamos a echar La mitad de una lata De leche condensada Vamos a echar Moviendo, moviendo Pues yo voy a la iglesia Soy cristiana Pues yo lo hago como para Cristo Todas mis cosas Por eso lo hago Con muchos ingredientes Y con mucho amor Para que la gente No diga son cristianos Y hacen así Entonces yo lo hago Con mucho amor Y muy rico Para que ustedes También lo hagan así Para que nos compren Porque si nosotros Lo hacemos mal No nos van a poder comprar Vamos a echar La esencia De Lugma Pues vamos a estar Moviéndolo 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 Debe de quedar Con Colorcito De Lugma No Si ustedes llegan A mirar Hay grumitos De Lugma Pues eso es La Lugma Para que se sienta Vamos a echar Esencia No colorante Para que pinte Esencia De Lugma Dos tapitas Aproximadamente Cuatro tapitas Por cada litro Yo estoy echando Cuatro litros Y más uno adicional Pues miren Como queda El colorcito Y el aroma Que tiene Es exquisito Vamos a echar La azúcar Un kilo Y medio De azúcar Moviendo Moviendo En lluvia Ya saben Porque al porrazo Puede ser muy azucarado O al porrazo Así Entonces Sería bueno Así ¿No? En lluvia Pues ya echamos El azúcar Pues aproximadamente Nos ha salido Cinco tazas De azúcar Pues siempre es para probar Debemos de poner Nuestra manito Nuestra manito Y echar unas gotitas Y probar Pues ahí vas a saber El azúcar Que le falta Y todo Pues para mí Todo está exquisito Todo está muy bien El sabor El color Y el aroma Que tiene Este 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 Licuadurazo De Lugma